Felipe lo tenía todo Así que este es el gran maestro de la hechicería, de la magia negra, de los aquelarres de las brujas Amigos y una bella esposa Feliz cumpleaños, Felipe Gracias Pero una buena noticia Yo me hice la prueba de embarazo esta mañana y dio positivo Será el comienzo de una gran pesadilla Felipe, tengo algo que decir Lo que te va a sonar ¡No! Esto que está pasando aquí no es normal Desde el 21 de julio Yo estoy sintiendo Algo justifica la rabia que yo siento Y que crece, que crece Hans, estoy teniendo alucinaciones ¿Qué me dan por hacer cuando tengo un marido con rasgos depresivos que decide interesarse por el ocultismo? Precisamente este es el problema Porque yo no me puedo hacer Lufiano, yo me convertí en bruja No, esconde la escoba porque voy a salir volando Felipe Tengo miedo de hacerle daño a Alicia Y a mi hijo Ciertas sectas piensan que la leyenda da la manera de crear un elemental Ernesto Concepción Aris Mejías Yohana Rosalín Dolores Pedro Axel Andoso Y un elenco estelar Protagonizan el evento de terror de esta tendencia ¡Te odio animal! El aquelarre Cuando el amor se convierte en terror Quiero ayudarte Pipe